La media es agapando Ya no tenemos La lavanda Miren aquí está una lavanda Estamos invitando a todas las familias de Escobedo que nos acompañen aquí Que nos traigan el material que puedan tener De desecho, PET, cartón, aluminio y vidrio Les vamos a estar entregando de parte de la Presidencia Municipal Una bolsa ecológica Y además una planta que es una planta que atrae polinizadores Vamos a estar hasta la una de la tarde Es bien importante que nos acompañen Que juntos generemos una cultura de ciclaje